Alejandro, Ana, te haré otra pregunta. ¿Es el mar el espectáculo más hermoso de este planeta? Ana, por supuesto. Alejandro, qué bien pasó el tiempo persiguiendo nubes en el cielo. En ellas puedo observar diversas formas y volúmenes. Con el dedo índice puedo dibujar siluetas. Y lo más bonito, que las nubes diferentes formas harán, proclamando los derechos de la libertad. También levantar múltiples esculturas en la arena. Escribir mi nombre, Alejandro, al lado el tuyo, Ana, y en medio dibujar un corazón. Puedo contemplar el ancho del horizonte y dibujarlo de derecha a izquierda y viceversa. También observar los paseos de los barcos, barquitos peleros, como se pasean lentos en la superficie. A orillas puedo buscar caracolas en la playa y juntarlas eslabonándolas hasta conseguir simular el largo de la trenza de tu hermoso cabello. Los colores que se forman después del atardecer es la ofrenda de la princesa del mar, que enamorada de Neptuno está. Y la inspiración la recibirá la sensibilidad de un pintor poemio portugués, enamorado de la madre nuestra. Y en el momento justo que se encuentran la luna y el sol, apaga y vámonos. Risas. Ana, ¿es el mar el espectáculo más hermoso de este mundo? Ana, somos hijos del mar, Alejandro. Sin lugar a dudas, somos sus hijos. Todo ser humano busca contacto con él, y el que lo repudia, antes de fallecer, volverá a él. Siglos tras siglos en la historia de la humanidad, nosotras, las mujeres, hemos sido anuladas, sin opción a la libertad, frustradas y reprimidas. Y tan solo en el mar podemos estar tranquilas.